Hola. Hola, buenas tardes. ¿Esteban? Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal, Esteban? Mi nombre es Camila. Yo te había tomado más temprano. Me dijiste que te llamara después de las 12. Ah, sí, sí. ¿De dónde le habla? Yo le estoy hablando de Renault. Por una consulta que vos nos dejaste en la página web. Ah, ¿qué le había preguntado? No, no es figura en el taller de la consulta. ¿Vos estabas averiguando por la compra de un cero kilómetro, por renovar una unidad usada? No, no, no. Para nada. Yo no, no. Yo que vendo el Renault mío sí, pero que quiero comprar cero kilómetro no dice nada. Ah, bien. Y vos, bueno, ¿pero estás interesado en cambiar el auto que tenés? Sí, sí. ¿Y a usted quién le contó? ¿Lo vio en el Facebook? No, yo tengo trabajo con una base de datos. Se ve que en algún momento vos hiciste alguna consulta en la página o entraste a ver algo. Cargaste tus datos y, bueno, me brindaron el dato tuyo para que yo te asesore. Ah, no, no. Sí, no, sí. Le puse en internet. Le vendo el Clio ahí. Acá en el campo. El Clio, el que me agarró el patrón del Océano, el Mariela Marcela. Ah, bien. ¿Vas a vender el auto para iniciar otra operación? Claro, para ver si puedo comprar otro Renault. Te ansiabas. Deseo, chico, quiero tener un Renault. La Meli también quiere cambiar el auto. Un Renault cero. Vamos a ver si conseguimos. Bien, ¿y qué Renault se interesa? Un Renault 12, eso rural, el que tiene atrás, largo para llevar. Los críos, todo. ¿El Clio? ¿El Clio les gusta? No, no. El Clio es el que le vendo. El que quiero el Renault 12, rural. Cero kilómetros si hay todavía. Bueno, cero kilómetros no, no se fabrica más. ¿Qué cosa? El Renault 12. Anda, no me digas eso. Se me viene el alma al piso. Nosotros, lo que es Renault, tenemos Clio, tenemos Logan, tenemos Ruben, tenemos Santero, Santero Auto, Santero Camioneta, Duster, Master, Kangoo. No, 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 no importa. Yo no sabía. Yo le quería vender el Clio porque me quería comprar el Renault 12. Entonces, ¿no viene más, dice? Claro, ¿el kilómetro no? Igual, entonces vamos a ver cada uno con la patrona. Le tengo que preguntar a Melisa a ver qué quiere. Bueno, bueno, está bien. Está bien, Esteban. Bueno, muchas gracias. Me desilusión bárbaro. No. Disculpame, no sé qué decirte. No, no, está bien. Yo no sabía. Estoy desinformado un poco de eso. Renault 12 no viene más. Qué lo parió. Ya los autos no son como antes. Bueno, muchas gracias, Misa. Si vos querés, yo te puedo dejar un número para que vos me mandes un mensaje. Bien, y yo contactarme con vos cuando, bueno, miren, entrar a la página, mirar un poco y yo me contacto directamente con vos. Así... Ay, ¿y me va a conseguir un Renault 12, entonces? No, este es imposible, cero kilómetro. Y bueno, bueno, no importa, entonces. Muchas gracias, patrona. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.